Vamos hasta la isla, nos vamos a Cuba. En estos momentos quiero informarles desde qué países y cuáles son las aerolíneas que tienen vuelos directos a Cuba. Esta pregunta me la hacen infinidad de veces cada vez que hacemos un tema de vuelos, de viajes a Cuba. En las últimas horas una empresa de la isla, que es la Corporación de la Aviación Cubana, publicó en la cuenta de Facebook cuáles son las aerolíneas que tienen vuelos a Cuba y esto en el mes de abril. Quiero que ustedes les presten atención. Aerolíneas que se encuentran operando a Cuba en estos momentos y sus conexiones. En primer lugar, evidentemente, la aerolínea nacional cubana de aviación hasta España, solamente hasta España. American Airlines, JetBlue, Southwest, Swift Air, que vuelan desde Estados Unidos. Wingo, que vuela desde Colombia. Copa Airlines, desde Panamá. Viva Airbus, desde México. Intercaribian Airways, desde Jamaica. Air Century, desde República Dominicana. Air Europa, desde España. Air France, desde Francia. Ibelop, desde España. Iberia, desde España. Cóndor, desde Alemania. Norwin, desde Rusia. Y Azur Air, desde Rusia. Se recuerdan que ayer les había dicho, les había dicho la situación que el régimen cubano está empeñado en que los rusos, el turismo ruso, venga a suplir el vacío que han dejado los canadienses y los europeos. Por eso usted ve que hay al menos dos conexiones a Rusia. Pero, ¿cuáles son los países que tienen vuelos directos a Cuba en el mes de abril? Pues son estos que les estoy mencionando. Primero, Estados Unidos, con una frecuencia semanal, cada una de estas aerolíneas que hemos mencionado. México, con una frecuencia semanal, una semana volando desde Cancún, otra desde Ciudad México. Panamá, que tiene dos frecuencias a la semana. Colombia, República Dominicana, Jamaica, Bahamas, España, Francia, Alemania y Rusia. El régimen cubano. Régimen cubano en estos momentos ha cerrado sus fronteras aéreas para vuelos directos a todas las otras naciones del mundo. Solo mantiene vuelos directos con estos países. Así que si usted vive en Uruguay o si usted vive en Brasil o si usted vive en Italia o si usted vive en Inglaterra o si usted vive en Canadá, pues mire, vaya a ver si quiere ir a Cuba, cómo tiene que hacerlo, porque solo hay vuelos directos desde estas naciones. Otra de las preguntas que me hacen Daniel, el proceso de vacunación aquí en los Estados Unidos avanza. Daniel, yo vivo en Europa, ya recibí las dos vacunas. Cuando llegue a Cuba, me tengo que quedar en cuarentena obligatoria. La respuesta es un sí categórico, sí categórico. Se tiene que quedar en cuarentena, tiene que llevar una prueba negativa del coronavirus, tiene que hacerse una prueba negativa a costo suyo. Cuando llegue al aeropuerto en Cuba, pasar una cuarentena donde al quinto día le van a repetir la prueba del PCR. Si esta prueba da negativa, entonces podrá salir. Si usted es residente en Cuba, podrá hacer esa cuarentena libre de costo en un albergue escolar, si así lo desea. O si quiere pagar en los hoteles que el régimen cubano ha habilitado, cuyos costos van desde los 280 dólares hasta los más de 800 dólares por seis noches, cinco días y seis noches, algo así. O cinco días y cuatro noches. Todo está en dependencia si usted da positivo o negativo. Entonces quería que usted tuviera eso claro. ¿Se sigue pidiendo que usted esté en cuarentena cuando llegue a la isla? Sí. ¿Siguen los vuelos desde Miami? Sí. ¿Sigue American Airlines volando? Sí. Una vez a la semana. Southwest, Southwest, una vez a la semana. Aquí están de nuevo las aerolíneas que vuelan a Cuba. Desde Estados Unidos, American Airlines, JetBlue, Southwest, Swiss Air, que es un charter, ahí tiene estas cuatro, cada una con una frecuencia semanal. American Airlines los lunes, el charter los jueves, JetBlue y Southwest ahora mismo no recuerdo. Si usted tiene cualquier viaje a Cuba o planifica o quiere ir a la isla y estar en esa cuarentena por el motivo que sea que usted tenga que ir, pues sepa que estas son las únicas aerolíneas. ¿Cuáles son los países? Estos 11 países. Nuevamente, si usted no puede ir a Guyana, si usted no puede salir a Aruba, si usted no puede ir a Haití, si usted no puede ir a Nicaragua, si usted no puede ir a cualquier otra nación del mundo. La culpa no es de la otra nación del mundo, es del régimen cubano que tiene cerradas sus fronteras aéreas. Así con nombre y apellido para que usted lo sepa. ¿Ok? Para que no digan más que, oh, mi familia con la entrevista en Guyana. No, no. Entrevista en Guyana, si no puede ir directamente, es por culpa del régimen cubano. Si usted no puede viajar desde Uruguay a Cuba, es por culpa del régimen cubano que tiene cerrado eso. Si usted no puede viajar a Haití, hacer sus compras, es por culpa del régimen cubano que tiene cerrado los viajes a Haití. Si usted no puede ir a Nicaragua, es por culpa del régimen cubano que tiene cerrado Nicaragua. Ahora pregúntese por qué tienen cerrado Nicaragua, por qué tienen cerrado Trinidad y Tobago, Guyana, Haití y mantienen abiertos, por ejemplo, Rusia por el turismo, Alemania por los turistas que puedan llegar al igual que los otros países y miren a qué nivel han dejado los vuelos desde Estados Unidos al nivel más bajo posible, a pesar de que ellos conocen la gran demanda que hay desde los Estados Unidos de la comunidad cubana americana para ir precisamente al país a ver a sus familiares. Teniendo en cuenta que ahora mismo Estados Unidos es el país que más personas ha vacunado, que más dosis de la vacuna ha puesto. Sin embargo, siguen con estas restricciones. Gracias a todos los que llegan. Gracias a todos los que se conectan. Gracias a todos los que están siendo parte de esta emisión de Facebook. Para mí siempre es un placer poderlos leer tanto aquí como en cualquiera de mis plataformas. Vamos a leer algunos de sus comentarios. Dice Carmen Rosa, asimismo, con vacuna tienen que ir directo a hoteles según su estatus y rogar que no den positivo. Dice. Dice aquí Carolina, o sea, él tiene que hablar en general de todo, no solo de Cuba. Lamentablemente, Carolina, hablo fundamentalmente de los cubanos porque soy cubano, porque mi audiencia en un alto por ciento es cubana y porque el caso de los cubanos en términos migratorios no se puede hablar en general porque reciben un beneficio que es directamente para los cubanos que no aplica, por ejemplo, a venezolanos, salvadoreños, hondureños, ecuatorianos. Es sencillo y llanamente un mensaje siempre para el público cubano, que además es el público que en estos momentos mayor número de personas están entrando bajo el MPP. Yo sé, tengo excelentes colegas mexicanos, hondureños, salvadoreños, que cada uno pues habla de su comunidad específica e informa a su comunidad en específico. Sí, hablo de la situación en la frontera, pero desgraciadamente tengo que enfocarme en los cubanos porque hay cosas muy específicas que solo aplican a los cubanos, entendiendo, por ejemplo, que existe una ley de ajuste cubano que le da beneficio a los cubanos y no le da beneficio a los nacionales de otros países. Por eso es que hablo, disculpen, fundamentalmente de la emigración cubana. Una, porque soy cubano. Segunda, por la comunidad cubana que no tiene los mismos mecanismos que la comunidad salvadoreña, mexicana y hondureña de estar informados a través de sus medios, de sus embajadas. Por eso también hablo más del tema de los cubanos, porque los cubanos somos los únicos, creo que se llama Carolina, la persona que me escribió. Somos los únicos cuyas embajadas no sirven de referencia ni de ayuda a nivel mundial. Somos los únicos que en nuestro país los medios de comunicación no informan sobre la situación de los migrantes que están en la frontera. Somos los únicos que vamos por el mundo literalmente como nómadas porque no somos reconocidos una vez que emigramos. Y somos los únicos, además, que tenemos, para suerte o desgracia, una ley de ajuste cubano que beneficia específicamente a los cubanos. Por eso hago énfasis en los cubanos. Gracias a todos los que llegan, gracias a todos los que se conectan. Para mí siempre es un placer que ustedes estén ahí. Por supuesto, agradecerles que se conecten cada mediodía y que recuerden que de lunes a sábado estamos con este programa que sirve para juntos usted y yo aprender de lo que es noticia en relación a los cubanos a la emigración. Vuelvo con estas cifras. Bajo el MPP han entrado hasta el momento, hasta el martes, 5,880 personas de un universo de 17,000. Vamos a sacar ahora mismo cuántos quedan por entrar. Vamos aquí que esto es 7, 8 para llegar, son 8. Vamos aquí 2, llevamos 1, son 6, 1. Quedan en total 11,287 personas bajo el MPP de los que se han registrado del universo que tiene el ACNUR por entrar. De los 5,880 que han entrado, 1,992 son cubanos. Eso es el 34%, el 25% hondureños, el 12% de Guatemala, el 11% del Salvador y el 7% de Venezuela. De esta manera, estoy terminando esta emisión. Gracias a todos los que se conectaron.